¡Cumbia Bonita! ¡Cumbia Bonita! Y tu sonrisa me atrapa Las estrellas bajé, otra vez te miré Tu mirada me encanta Estoy a tus pies, me vuelves loco cuando me ves Pones mi mundo al revés, una y otra vez, una y otra vez Para ti estaré, donde quiera que estés Y mi alma te abraza Contigo quiero estar, de tu mano caminar Contigo quiero volar y las estrellas tocar Contigo quiero estar, de tu mano caminar Para Nayeli Guerrero, allá en New Jersey ¡Motivate, motivate, motivate! Y el saludo va para el mero mero El indestructible Juve Ríos De los indestructibles del sabor En Baltimore, Maryland Y la organización Inestructibles del sabor Desde hace tiempo, estoy enamorado de ti Y tu sonrisa me atrapa Las estrellas bajé, otra vez te miré Tu mirada me encanta Estoy a tus pies, me vuelves loco cuando me ves Pones mi mundo al revés, una y otra vez, una y otra vez Para ti estaré, donde quiera que estés Y mi alma te abraza Contigo quiero estar, de tu mano caminar Contigo quiero volar y las estrellas tocar Contigo quiero estar, de tu mano caminar Venga, para Jordi La voz de sonido Mr. Pania Y toda la organización VIP ¡Ya se va! ¡Los billetes y señor André! Y ya se va...